El paro, aunque de forma más tímida, vuelve a bajar en julio. En Palencia, los datos interanuales siguen siendo de los mejores del conjunto del país. Los sindicatos, aunque valoran de forma positiva este descenso, denuncian la alta temporalidad de los contratos y que el desempleo afecte en mayor medida a las mujeres. Preocupa también que el desempleo esté afectando a sectores tan importantes para la provincia como el industrial. Como están, muy buenas tardes. Hoy buena parte de la actualidad gira en torno al empleo. Nos centramos además en los sectores donde hay trabajo pero no se encuentran profesionales. No hay arquitectos ni perfiles técnicos para hacer frente a obras y construcciones. En los talleres mecánicos buscan profesionales cualificados y en los restaurantes cuesta encontrar camareros y se ha convertido casi en una misión imposible. El consejero de Medio Ambiente ha visitado esta mañana las nuevas instalaciones de la Casa del Parque en Cervera de Pisuerga, donde tiene un peso específico el oso pardo, especialmente en la montaña palentina. Juan Carlos Cuárez Siñones ha destacado la inversión de 5 millones de euros que la Junta ha puesto en marcha para dotar a la montaña palentina de mejores servicios. Una manera de impulsar el turismo de interior y hacerlo más atractivo para los visitantes. Las altas temperaturas son especialmente peligrosas para las personas mayores. Desde Cruz Roja, sus voluntarios hacen un seguimiento a aquellos que son más vulnerables a las olas de calor. Se les ofrecen consejos básicos como, por ejemplo, la necesidad de estar hidratados. Es además una forma de hacer más llevadera la rutina veraniega de los más veteranos. Y en Deportes, ayer les dábamos cuenta de los titulares de campaña de socios del Thunder. Y hoy entramos al detalle con los precios y les mostraremos esta imagen. En la trasera del pabellón, en las oficinas del Club Morado, donde ha comenzado el tiempo de renovación de los abonos, son los más fieles, aquellos que quieren disfrutar por vez primera en la ciudad del espectáculo del ACB. El equipo espera recaudar en esta campaña un millón de euros. Es un tercio de su presupuesto para esta campaña en la Liga Endesa. Hoy, 2 de agosto, el Leparo es nuestro argumento de portada. La palabra me sale una mierda, perdón, ¿eh? Porque esto, aquí, no hay trabajo en Palencia. Ahora mismo yo creo que está habiendo bastante empleo, por lo que creo, ¿eh? Pero yo tengo empleo, así que bien. Yo creo que está mejorando últimamente para los jóvenes. La verdad es que hace unos años igual sí que era más complicado, pero por lo menos en mi círculo de amigos unos cuantos hemos podido volver a Palencia y poco a poco vamos encontrando aquí sitios. Mal, mal. Hostelería y comercio. Tengo un hijo trabajando y a mi marido. Así que bueno, a medias. Ya lo ven, la situación laboral sigue siendo complicada para muchos palentinos, especialmente para los más jóvenes y para quienes se dedican al sector servicios. Sin embargo, los datos del paro que nos deja Julio son mejores que los del mes pasado. De hecho, hay 37 parados menos. Daniel Mangas. Efectivamente, el paro vuelve a descender y lo hace por sexto mes consecutivo en la provincia de Palencia. Las contrataciones de verano, muchas de ellas vinculadas al sector servicios, tiran del carro del empleo y eso redunda en la estadística. Datos que son especialmente buenos si los comparamos con los de hace un año. El tercer mayor descenso de toda España con 1.145 parados menos respecto a julio de 2022. Tras cuatro meses consecutivos de subida, en febrero la tendencia se revertió. Tendencia que se consolidó en junio y también en julio. Los datos vuelven a ser positivos, siempre y cuando los comparemos con los del mes pasado o con los que figuraban en las estadísticas hace un año. El número de demandantes de empleo en Palencia es de 6.285. De nuevo, muy por debajo de la barrera de los 7.000. Eso quiere decir que en julio y con respecto a junio, el paro bajó un 0,59%, 37 palentinos menos en las listas del EZIL. Positivo es también el dato interanual, que refleja que julio arrancó con 1.145 parados menos que hace exactamente un año. Un descenso del 15,41%, que es el más elevado de toda la comunidad y el tercero mejor de todo el país. La brecha de género, aunque importante, se va reduciendo. Pese a todo, sigue habiendo más mujeres en situación de desempleo que hombres, 3.827 frente a 2.458. Por sectores, esta es la radiografía del paro en Palencia. La inmensa mayoría pertenecen al sector servicios, 4.316. Le siguen, pero muy de lejos, la industria, la agricultura y la construcción. Con respecto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos también son positivos. En estos momentos hay 66.370 cotizantes. Son 565 más que en el mes de junio, un 2,57% más que hace 365 días. La subida más destacada de la comunidad. Unos datos que los sindicatos valoran como positivos, al menos dicen a grandes rasgos. Pero pese a todo, les preocupa la alta temporalidad de los contratos y que el 60% de los desempleados son mujeres. Las políticas sociales que se están implementando están generando riqueza y están generando empleo, el incremento del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral y el acuerdo de negociación colectiva está dando sus frutos en el mercado de trabajo, también en el mercado de trabajo de Palencia. Lamentar que industria, por ejemplo, que es un sector con un peso específico muy importante en la provincia de Palencia, pues sufre un incremento en la cifra de desempleados. Lo deseable es que fuera el principal motor de la economía. La alta temporalidad vinculada al sector servicio en la campaña de verano, la parcialidad, sobre todo involuntaria, el paro de larga duración, que ocupa un 40% del total del paro. El paro femenino sigue siendo mucho mayor que el masculino. Es la provincia que menos contratación indefinida está haciendo en el conjunto del país. Yo creo que esto es un dato que hay que tener muy en cuenta, porque mes tras mes Valencia está a la cabeza de este ranking y yo creo que no es nada positivo. Y yo creo que hay que hacer un llamamiento a la clase empresarial para que realmente apuesten por la contratación indefinida, que es lo que marca la reforma laboral. El mercado laboral tiene además ciertas peculiaridades. Por raro que parezca, hay sectores que buscan empleados como Agua de Mayo, empleos que son muy difíciles de cubrir por circunstancias varias. Estos son solo algunos ejemplos. Sobre plano tienen lista la rehabilitación de un edificio, pero luego a esta empresa le cuesta encontrar quién ejecute la obra. Principalmente arquitectos técnicos para ser responsables de las obras, pero te pasa con encargados, te pasa con oficiales, te pasa con peones. Es complicadísimo encontrar gente. Vayas al puesto que vayas, no hay puesto fácil. La crisis inmobiliaria primero y la pandemia después sacaron del sector a muchos profesionales. No tenemos ese atractivo, ni hemos sido capaces de recuperar ese personal especializado que salió. También se las ven y se las desean en los talleres mecánicos. En este de León buscan profesionales cualificados. Hoy para la mecánica ya tiene que ser gente muy preparada. Y para prepararse se prepara aquí, no se prepara porque van a hacer unas horas. En este restaurante de Valladolid el problema era encontrar personal de tarde y de fin de semana. Como se me van y como me cuesta tanto contratar a otras personas, yo pues a lo mejor cerrando el domingo, pues me ahorro una persona y tal y cual. Ahora ofrece a los candidatos el domingo y otro día libre. Más que la persona que venga a trabajar se tiene que adaptar, no. Creo que nos tenemos que adaptar nosotros a las personas. Hay empleo sobre todo en industria y automoción, pero faltan candidatos preparados. En el campo también, pero con una diferencia. Es un sector que por su crecimiento, por su idiosincrasia, está dispuesto a formar a la gente. Entre tanto, hay muchos puestos sin cubrir. Y eso que los empresarios de Castilla y León prevén este verano un incremento del empleo del 14%. Hoy la actualidad nos trae a la memoria estas imágenes. Las de la explosión de gas en la calle Gaspar Arroyo de la ciudad de Valencia porque en Valladolid, como saben, ha tenido lugar un hecho similar que se ha cobrado de momento una vida y deja una quincena de heridos. Aquí las consecuencias fueron mucho más dramáticas porque aquella fatídica madrugada del 1 de mayo fallecieron 9 personas y 30 quedaron heridas. Aunque los dos edificios fueron reconstruidos y las víctimas indemnizadas, este hecho siempre formará parte de la historia de la ciudad. El consejero de Medio Ambiente ha visitado esta mañana las nuevas instalaciones de la Casa del Parque Natural Montaña Valentina. Juan Carlos Suárez Quiñones ha destacado la inversión millonaria que la Junta está destinando a dotar de servicios toda esa zona para afianzar así su potencial turístico. El oso pardo será el protagonista de las nuevas instalaciones de la Casa del Parque de Cervera de Pisuerga. Se ha recuperado la población, se ha asentado la que había en la parte occidental con en torno a 250 ejemplares y se ha recuperado y mejorado la población de la parte oriental, la parte que corresponde a Palencia y a Cantabria donde había apenas 50 ejemplares y ahora podemos contar con más de 120 ejemplares. Y además desde el punto de vista biogenético se han unido las dos zonas y ya se ha atestado genéticamente que hay interacción y que por tanto hay un corredor oso. La población del oso se ha conseguido incrementar ayudando a una especie en peligro de extinción, una de las medidas de la Junta de Choquiñones para cuidar de la diversidad del medio natural de Castilla y León y de Palencia. Hay que recordar que Castilla y León es líder en turismo interior y ha marcado nuevamente ese liderazgo en junio con un incremento de un 8,3% respecto al año anterior. Una inversión de 5 millones de euros solo en la provincia de Palencia para hacer de la montaña palentina un lugar deseado por los turistas. Una adecuada señalización de los espacios naturales en las carreteras. Varios equipamientos en Brañosera. Ahí vamos a hacer una senda circular, un aparcamiento y también un mirador que va a ser un gran atractivo turístico también. Está en redacción ahora mismo el proyecto de equipamiento de la casa del parque, del geoparque de Las Loras. El consejero anima además a los propios castellanos y leoneses a descubrir las joyas que están muy cerca en nuestro territorio, pero dice a veces son auténticas desconocidas. 31 grados en la capital hace unos minutos, aunque hoy en la provincia de Palencia no se han activado alertas por altas temperaturas. Es verdad que llevamos una semana con máximas elevadas. Pese al calor, la situación dista mucho de la de otros territorios, donde se están superando, eso sí, los 40 grados. Pese a que el año pasado fue más caluroso el número de bañistas en las piscinas municipales de la ciudad, se ha incrementado. El mes de junio de 2022 tuvo un total de 2.951 bañistas, mientras que este mismo año el número ha aumentado a 11.885. Por otro lado, el julio del pasado año tuvo una afluencia de 53.460 personas. No obstante, el número ha descendido ligeramente este mes de julio con 46.476. Este verano, un total de 58.000 personas han disfrutado de las piscinas de la capital. Las obras de mejora del firme y drenaje del ruedo de la Plaza de Toros, Campos Góticos de Palencia, van a finalizar la próxima semana. Se han invertido algo más de 60.000 euros por parte de la Diputación, que es la propietaria del coso. El objetivo de esta obra era mejorar el firme debido al deterioro que presentaba en el drenaje y el secado final cuando se producían episodios de fuertes lluvias. De esta forma estará en perfecto estado para la Feria de San Antolín. Y vamos, ya sí, con la actualidad deportiva. Y comenzamos el tiempo para el deporte con esta imagen. Son las primeras colas en las oficinas del Thunder Palencia. Hoy ha comenzado el plazo para la renovación de los abonos y ellos son los primeros, son los que no quieren perderse la posibilidad de ser testigos por primera vez en la ciudad del espectáculo del ACB. Mucha ilusión y muchas ganas entre los aficionados. Este año en las gradas se va a notar más que nunca el orgullo morado. Tengo el sentimiento, ese orgullo palentino y a ver si colaboro para mantenernos en el ACB. A pasar un buen año de ver aquí a los mejores equipos de baloncesto de España. Una emoción de la hostia, porque tú date cuenta que llevo 12 años viniendo aquí al baloncesto y nadie se lo pensaba ni nada. O sea, emocionante. Una alegría eufórica. Hemos tenido mucha ilusión la temporada pasada y no podía ser menos que esta temporada seguiremos apoyándole. Pues le recordamos los precios y los tipos de abonos. Por cierto, y como ya les comentábamos ayer, hay algunas novedades para facilitar lo máximo posible que todo el que quiera disfrute de ese espectáculo que va a ser la ACB. Los abonados estas últimas temporadas podrán ver al Thunder en el mejor asiento por 360 euros. Serán 17 los partidos que habrá en casa, por lo que les saldrá el asiento por algo más de 21 euros cada encuentro. El abono más barato será el de grada alta en fondos, que costará 220 euros. Hay bonificaciones con respecto a los abonados nuevos, que pagarán 450 euros por el asiento más caro y 275 por el más barato. De ahí para abajo hay otros precios en función de los grupos de edades, que se mantienen adultos mayores de 18 años, junior entre 5 y 18 y baby menores de 5. Esta temporada el club incluye una nueva modalidad de carnet, el de simpatizante, dirigido fundamentalmente a los aficionados que viven en la distancia o que por diferentes motivos quieren formar parte del club. Por un precio de 100 euros tendrán derecho a asistir a dos partidos de liga regular previa solicitud por mail, siempre en función de la disponibilidad y también contarán con la prioridad a la hora de adquirir su entrada. Se ha diseñado también un abono familiar que beneficiará con el 15% de descuento a tres o más personas del mismo núcleo y un abono VIP, el de mayor cuantía. Y ya les hemos contado la sobresaliente actuación de nuestros atletas en el Campeonato de España de Atletismo. Pese a todo, no fue suficiente para acceder de forma directa a las próximas competiciones. Marta García de momento no ha conseguido la mínima para el Mundial. En el caso de Escarusillos, más de lo mismo. Se quedó a cuatro centésimas, aunque tiene garantizado tomar parte de la prueba de relevos. Marta García logró su mejor marca en los 5.000 metros, uno de los mejores registros de todos los tiempos en el atletismo español. Pero no logró la mínima que impone la Federación Española para ir al Mundial, quedándose a 12 segundos. Sí tiene por ranking la que exige la Federación Internacional, pero en la española se ponen más flamencos. La dificultad de la campeona de España para lograr esa mínima es máxima, porque hay pocos criterios que tengan en su programa esta distancia. Y en un nacional no se va por marca, sino por títulos, y las carreras son lentas. Óscar Usillos está en la misma tesitura. Por ranking puede ir a Budapest, pero la Federación Española lo ha puesto más complicado. Se ha quedado a cuatro centésimas de los 45 segundos, con 25 exigidos. Cuando menos, tiene el consuelo que tomará parte en el relevo 4x400. Ha recibido muchas críticas el ente federativo por esta criba. Y habrá que ver si abre la mano y tanto Marta como Óscar acuden a la cita mundialista en sus pruebas. Y terminamos el tiempo para el deporte, dándoles cuenta del desarrollo del trofeo Plas Pisa Diputación, que organiza esta casa y que llega a su recta final. De hecho, la emisión de las finales está ya a la vuelta de la esquina. Tomen nota. Con el triunfo del San Juanillo en la última semifinal del trofeo Plas Pisa Diputación, ya están cerradas los tres finales de esta edición. Este jueves se emite la novedosa final en la categoría femenina, entre el guardense y el palencia futbol femenino. El lunes próximo, la de la categoría chiquito, entre el Villamoriel B y el San Juanillo B. Y el jueves, la semana que viene, la gran final arambol entre el San Juanillo y Maristas, tras la cual se procederá a la entrega de premios a los jugadores y clubes más destacados de esta edición. Serán tres interesantes partidos los que nos esperan, plenos de emociones. En cuanto al tiempo, mañana van a bajar ligeramente las temperaturas. Esta es la previsión meteorológica de cara a mañana jueves en la provincia de Palencia. Nubosidad en el norte montañoso, donde no se descarta alguna precipitación débil. El cielo del resto de la provincia será poco nuboso y aquí no dejará precipitación. Las temperaturas en descenso, más notable en las máximas. El mercurio oscilará en la zona montañosa entre los 7 de mínima y 26 de máxima. Esto será notable en municipios como Cervera o Aguilar de Campo. Vientos del norte sin descartar algunas rachas fuertes por la tarde. A medida que nos acercamos a la zona central de la provincia, baja el riesgo de precipitaciones. La zona de la Vega de Saldaña disfrutará de una jornada soleada, con temperaturas entre los 10 y 23 grados. Por su parte, en Carrión de los Condes se podrían llegar a los 25 grados durante el mediodía. La situación en tierra de campo se mantendrá estable a lo largo de toda la jornada. Las máximas notarán un ligero descenso alrededor de los 11 grados, en localidades como Ampudia o Paredes de Nava. La zona de la alfoz de la ciudad alcanzará los 27 grados de máxima. Por su parte, las mínimas no subirán de los 11 grados. El Cerrato Valentino disfrutará de temperaturas similares a las del resto del sur de la provincia. Las temperaturas descenderán hasta los 27 grados en municipios como Magaz de Pisuerga o Baltanás. En Parinza Capital se alcanzarán los 27 grados de máxima, varios grados menos que la pasada jornada. Habrá acilos con intervalos nubosos durante la mañana, que aquí no dejarán precipitación. Y de cara a los próximos días, esta es la previsión. Las temperaturas continuarán descendiendo hasta los 26 grados de máxima. Las mínimas también descenderán hasta los 9 grados centígrados. En el fin de semana, las temperaturas notarán un ligero ascenso, tanto las mínimas como las máximas. Pues con este calor en general se hace más necesaria que nunca la ayuda de Cruz Roja, sobre todo a nuestros mayores, especialmente para evitar golpes de calor. Con una llamada como esta empieza todo. Hola, felicidad, buenos días. Es uno de los voluntarios que hace seguimiento telefónico a las personas vulnerables por la ola de calor. ¿Qué tal estás allí en el pueblo? ¿Bien? Siempre pegado a su inseparable teléfono, toma nota de todo lo que le dicen desde el otro lado. Simplemente hablar y decirle su nombre ya me conocían y están deseando que les llames. Por la alegría que les doy, encuentro mucho cariño. Que me dan ellos y yo también les doy. ¡Qué maravilla! Me viene muy bien para mí salud mental y yo creo que acompaño y mucho a las personas mayores. Les acompaña y les da consejos básicos frente a las altas temperaturas a través de esta campaña de Cruz Roja. Cosas normales, pero hay que recordarlas. El estar hidratado la primera y que haya movimiento de aire, ventilación. El estar solo y el que alguien te llame, aunque sea para recordarte lo que ya sabes, para hablar contigo, es muy agradecido. Y para que esas llamadas se puedan producir, tiene que haber voluntarios. A Manuel, una experiencia personal le llevó a apuntarse. Tuve a mi padre con Alzheimer y vi a muchas personas ancianas, solas, que no venían a verles nadie. Ahora se encarga de sacar una sonrisa a las personas mayores y de protegerlas frente a las altas temperaturas. Y vamos ahora con los planes que nos ofrece la Diputación para hacer en la provincia. 37 obras de arte muestran una pequeña parte de la labor de cuatro años del taller de restauración de Diputación y Obispado. El Centro Cultural Provincial acoge esta muestra hasta el 15 de agosto, honorario habitual, y los jueves a las 7 de la tarde con visita guiada gratuita para conocerlas de cerca. Ya comienzan las muestras alimentarias 2023, donde se acerca la variedad y calidad de los alimentos de Palencia a distintas localidades de la provincia. Las siguientes en Fuentes de Nava al 6 de agosto coincidiendo con su mercado castellano. Conoce la provincia, no hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. Así nos vemos, no hay tiempo para más. Volvemos a partir de las 8 con toda la información local y provincial. Que disfruten de la tarde, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!